Y continúan las fallas en la operación del Metro de Quito. Tercer día consecutivo y se siguen registrando aglomeraciones, largas filas y dificultad para la lectura de los códigos QR en algunas estaciones, puntualmente la de Quitumbe, al sur de la capital. Consecuencia de esto, se cerró dicha estación por más de 30 minutos. Además, otras estaciones también se encontraban cerradas sin notificación previa por parte de los representantes del Metro de Quito, lo que ocasionó molestias entre los usuarios, quienes por redes sociales presentaron sus quejas ya que tuvieron que movilizarse a pie hasta la estación más cercana habilitada. El gerente operativo del Metro de Quito, Roberto Custode, atribuyó a la falla un mal manejo de un botón de emergencia en el interior de un tren por parte de un usuario. En los trenes que se movían en la mañana en sentido norte-sur, uno de estos trenes fue accionada una tiradera de emergencia de las que se encuentran al interior del tren. Y al accionarse estas tiraderas de emergencia, el tren entra en un modo de bloqueo y no puede volver a reactivarse automáticamente por sí mismo. Y hay la necesidad de hacer una maniobra de rescate, así se denomina, llevando otro tren para enganchar a este tren que estaba detenido y llevarlo hasta talleres y cocheras para realizar el procedimiento de reactivación de la unidad. Ayer, el alcalde saliente Santiago Guarderas afirmó que estos problemas son propios del inicio de un nuevo sistema. El problema es simplemente un tema de los boletos que son fáciles de solución, que hay que ir corrigiendo, que toma a veces horas, días para solucionar, pero el sistema funciona y vaya a preguntar a la gente si está feliz en este sistema. Por su parte, el alcalde electo, Pavel Muñoz, criticó la gestión y manejo del metro de Quito e indicó que fue una irresponsabilidad la apertura de este con tan pocos elementos. Llamo la atención severamente a quienes estén detrás de pruebas que no están bien planificadas. El metro debería mover 400 mil pasajeros al día, ese es el pronóstico y así es como el metro se hace sostenible, pero si empiezan a tener fallas con 25 mil personas, significa que no están preparados. El metro tiene que funcionar adecuadamente, acelerar para que algunos se tomen las fotos es una severa irresponsabilidad y al menos yo no la voy a permitir. Tienen 18 trenes y empezaron a funcionar solamente con cuatro. Ya para horas de la tarde, los problemas en las estaciones se controlaron. En Quitumbe y Labrador fluyeron las compras de los tickets. Sin embargo, el lector del código QR continúa presentando problemas. Se espera que en este periodo de prueba, que tomará tres semanas, alrededor de 30 mil personas diarias se movilicen por el metro de Quito. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.